También estabas muerta. Qué idea. Pero, no, no estoy muerta. Estoy aquí hablando contigo. Esos no son más que sueños, Adrianita. Sí, lo sé. Pero es bueno poder contárselo a alguien. Todos piensan que soy una niñita. Pues todos menos tú y mi papá. Pues pronto nos vamos a ver. Ya verás. Quiero hablar con tu papá a ver si es posible que pasemos un día juntas las dos. ¿Te parece? Me encantaría. Yo le voy a decir. Vamos a convencerlo entre las dos. Pues pobrecito, lo vamos a volver loco. Va a sentir que le quiero quitar a su princesa. No, no creo. Mi papi nunca me deja salir sola con nadie. Pero sé que contigo será diferente. A él le va a gustar la idea que salgamos juntas. Ya verás. Me espera que acaba de llegar un amigo. Ya te lo paso. Adriana, no. ¿Te presento a mi mejor amiga? Otro día, sí. Puede ser. Papá, no me hagas quedar mal. Ya le dije que le iba a presentar a mi papá. Bueno, dame, dame. Habla del papá de Adri. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Tómame otra vez. Hola, Daniel. Soy Ana. Ven, abrázame. Daniel, mañana me gustaría hablarte sobre Adriana. Hemos planeado salir solas. Bueno, si es que tú lo permites. Me parece una propuesta interesante. Sí, sí, claro que sí. Si quieres, lo hablamos mañana en tu primer día de trabajo. Gracias. Y por favor, díselo a Adriana. Se va a alegrar mucho y tal vez pueda dormir mejor. Sí, sí, claro que sí. Te veo mañana, entonces. Está bien. Pero, ¿puedes pasarme a Adriana para despedirme, por favor? Sí, sí. ¿Qué le dijiste? Lo tenemos. No podrá negarse. Buenos días, señor Daniel. Aquí le traigo a su asistente. Ya le informé que soy su secretaria y ella dice que podemos ponernos de acuerdo más adelante para que... Vicky, creo que Ana puede explicarme su... Muchísimas gracias por traerme hasta acá, Vicky. Ay, fue un placer, Ana. Ya sabes, cualquier otra cosa, ya sabes dónde está mi oficina. Eh, bienvenida. ¿Puedes estar solos? Vicky, por favor. Sí, cómo no, señor Daniel. Con permiso. Hasta luego. Siéntate. Gracias. Habla demasiado, ¿no? A mí me parece graciosa. Es como un remolino, habla y se mueve, se hace preguntas y se contesta ella misma. Y se mete en todo, también. Pero conoce bien el funcionamiento de la empresa, por eso le pedí que te hiciera un recorrido. Por los departamentos. Que te presente los gerentes, de cada uno de ellos. Y que te explique las funciones. Isabel. Sí, 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 aquí estoy. Sí, sí, estoy con Ana. Acaba de llegar. Aquí, en la oficina. La señorita Sara se ocupó personalmente de todos los detalles de tu oficina, especialmente de las paredes. Imagínate que esta oficina tuvieron que cambiarla de color varias veces. Entonces, en una oportunidad, la señorita Sara la mandó a pintar de rosado y el señor Daniel se enfureció. A mí me gusta el rosado. Ah, bueno, está bien. Ah, mira, este es el teléfono con línea directa al señor Daniel, esta con la señorita Sara y esta conmigo. A ver, qué más, qué otra cosa.